¿Qué van a hacer con nosotros? Vamos a dar un paseo. Pedazo de imbécil. Idiota. Asqueroso. Te guste. O no, te la gané. Marina es hombre. Marina es hombre. Te quiero. Marina, yo sé lo que fuiste. Y sé por qué ahora eres lo que eres. Pero no puedo evitarlo. Te quiero. Yo le prometo, profe. Se lo juro. Desde hoy me voy a portar bien. Mejor. 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 Con ella. Ni siquiera eres capaz de nombrar su nombre. Creo que esta va a ser la última vez que nosotros dos nos veamos. Bueno. Ya me tengo que ir. Adiós. Adiós, cachorro. Si el señor Sabater te despide, tenemos como ir a denunciarlo por abuso sexual. Es que yo no creo que la cosa llegue a mayores tampoco. Está bien, podemos vernos de vez en cuando, pero no le prometo nada. No le garantizo que me vaya a llevar bien con usted. No vas muy seguido, Antros, ¿verdad? No, en realidad es la segunda vez que vengo a un lugar así. Luis, está muy reprimido. Yo no es que le entre a diario, pero de vez en cuando es bueno. Salud. Salud. Podemos ponernos un poco high y luego, no sé, pasarla más suave todavía. Anímate, Luis. No, Max, gracias. Conmigo no cuentes. Un día te voy a ver acá, mira. Así. Te voy a ver caer, te lo juro. Una vez que entras al cuartel del príncipe y lo miras a los ojos, le estás entregando el alma al diablo. Tú no sabes lo que estás diciendo. Ah, no, es una vuelta que haya quedado bien. ¡Una! Claro, aparte de haber matado a Gregorio. Porque sí fuiste tú, ¿verdad? ¿Vas a contar cuál es el misterio, sí o no? Parce, déjame que yo sé cómo hago mis cosas, pero es una vaina buena. No les cuento después, porque lo que se me ocurrió fue un cabezazo, parce. Que no van a tener que sacar el número, porque vamos a dar la vuelta olímpica. Profe, a mí se me ocurrió. No se te ocurrió. Profe, yo no he hablado de sobornar un juez, de pedirle una ayudita extra. Sí, una ayudita, ¿y cómo llama eso? Pues, tráfico de influencias. Una producción realizada con los nuevos talentos de la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!